¿Estás aburrido del protocolo? ¿Quieres expresarte como te le dé la gana? La Alianza Rebelde de Arauco te invita a ser parte del Imperio Contrautruca, sin filtro, solo por RadioZonaX.cl Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes, amigos y amigas que nos están escuchando en RadioZonaX, este es el Imperio Contrautruca, y vamos a partir al tiro, yo creo que con todo el foie, vamos a dejar al tiro a... Alguien que la está llando, porque yo no tengo ni una hueá hoy día, no tengo pauta, con suerte el micrófono no suena, es cuestión de egos, mi micrófono está bajo. No, no, es egos solamente, mira, mírate, monitoreate. Monitoreate. ¿Cómo están, cabros? Un capítulo más, el sexto y ya de la cuarta temporada del Imperio Contrautruca, aquí en RadioZonaX. Eso. Hoy ya nos venimos con un programa súper bueno, seguimos con la trutruca en la mano, y también tenemos la sección de cine. La favorita. La favorita. Y, bueno, sin antes de esto, es verdad que no tengo pauta, mi pauta es un bodrio hoy día. Está con las manos abajo de los pantalones, Janito. De hecho estoy... Está como albondi en el sofá. Estoy como contando los dedos, haciendo cualquier cosa. Sacándote los padrastros. Padrastros. Tocándose la barba. Sí. En ese tajanito. Bueno, sin preámbulos, yo creo que ya es necesario que tú partas. Hablamos de lo que hicimos la semana pasada. No me acuerdo lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de... ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Viste lo que pasa con no tener pauta, güey? No, sí, yo sé. Hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, en China en la Roca. Ah, nos abrieron la puerta. Sí, nos abrieron la puerta. Me cagaban en mi casa. Eso. Ya, compadre, póngale. Hoy día, como es, ya lo estamos haciendo todos los capítulos, vamos a empezar hablando de las noticias de la semana. Y luego me agarro la trutruca y lanzo los descargos al mundo. Mer. Así mismo. No sé si supiste esta semana de un padre irresponsable... Oye, ¿y esa es tu notita, Claudio Fariña? ¿Cuál? ¿Así presentaste tu nota? ¿Dónde están las fanfarras, las calificativas? Pero si el Fakir no nos ha hecho la hueá, po. Ah, de veras. Aguatón Fakir completero. Ya, bueno, hay que hablar con él. Viste, no le llevamos las pizzas. Aguatón, mano, dedo gordo. No queda más que empezar así nomás, po. Deo gordo. Estáis caché que el teléfono del Fakir todavía tiene botones porque en los touch habrete más de un botón a la vez. Y no es chiste. Ya, compadre, dale, Claudio Fariña. Ya que no tenemos fanfarras... Raquel Correa, póngale. Le vamos a dar nomás. No, son noticias que a nadie le importan. No, bien. No sé si supiste, de un niñito, bueno, de un padre que dejó que su niño fuera a un museo. Estaban exhibiendo figuras de Lego. Ya. No las cagas que hacíamos nosotros cuando chicos, sino unas de verdad, po, weón. Nosotros habíamos puro monocuadro, puro Minecraft. Y recién habían abierto el museo, o sea, para que viera la figura. Una hora llevaba y el niñito cruzó las barreras para sacarse una foto con este monito que estás viendo acá. Ah, el zorro, ese. Bueno, para la gente. El zorro Nick Wilde de Zootopia. De Zootopia. 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 Y... Lo hizo mierda. Lo... ¡Hueón! La foto. Lo abrazó y se le cayó. Le diríamos, vamos a subirla a... ¿Vamos a subir la noticia? Pero, weón, ni siquiera quedó la cabeza. Lo destrozó. Pero ese pendejo, ¿qué onda? ¿Qué onda el papá, po, weón? Si era un niñito, weón. Si tenía cinco años, ¿cachai? A lo mejor el papá no tenía control sobre ese animal, po. De más, po, weón. Pero la cuestión... Que la figura, como la hicieron solamente para eso, la pagó la película, costaba 15.000 dólares. Estamos hablando de algo de 10 millones de pesos. Oh, eso es lo que está... Eso es lo que... En eso estaba avaluada. Ya, y eso es lo que tuvo que pagar la persona, el papá. No, ¿por qué? Porque este monito, el que lo hizo, lo hablaron con los papás, po, weón. Ya. Después de tremenda cagá que se había mandado. Llevan tres meses armando todo. Y él dijo, me tomó un gran esfuerzo construir la estatua, especialmente los ojos. Los tuve que alterar varias veces, comentó. Y luego le dijo, el niño es joven y además el personal del centro comercial también es responsable por no vigilar la escultura. Por no ponerle corriente a la... Así que no le cobro. Mirá. Así que para que aprendan, los padres responsables como nosotros... ¿Qué hubiese pasado? A amarrar a la bestia. Sí, está en el mall vivo del centro de Santiago y pone una figura así. Bueno, sin que se la roben. Eso. Yo creo que no hubiera alcanzado a llegar si lo hubieran robado en el transcurso del aeropuerto. Esto es un central. Y cagón. Y con balazos, po, weón. Con portonazos. Imagínate, ¿saben estos weones que valen 10 millones de pesos? Igual es raro. ¿Y dónde lo voy a vender? ¿Y dónde ven estos weones robando lo que sea, po, weón? ¿A dónde vendí un iPhone quebrado? Yo compré un iPhone quebrado. Tú eres el que hace el ciclo, po, weón. Yo soy parte de la... ¿Cachai? Por eso no se acaba. Tú eres el... El receptor. ¿Cómo se dice? No, el... Sí. No es... Receptación, po, weón. Receptación. ¿Cachai? Bien. Oye, bien. Aplausos para ese papá imbécil que deja pasar a ese niño también imbécil. No, pero ese es un recordatorio tirón de oreja para nosotros. Nosotros padres tenemos que amarrar a las bestias. Para nosotros las mamás. No, pero es cachai ahora lo que hacen los papás que andan con los niñitos en el mall. Con esas correas. Con correas. Uy, qué terrible. Son como mochilita, pero la weá es correa al cuello. De años más para tener pozal. O ser coelectrificado. O sea, a correr... Le van a mandar el tiro. Yo le pondría eso. ¿No le pondría eso? Le pondría eso. ¿Que la correa o la electricidad? Correa con electricidad. Yo a mi hijo le enseñé a caminar. Aprendió a caminar a los nueve meses. ¿A los nueve? A los nueve meses. No lo quería ir a abrazar. No, lo hice caminar porque no le ponía zapatillas. ¿Ya? Entonces, como se arrastraba, uno gateaba, le dolía los dedos. Pues quedan pelados. Ah, mira. Así caminaba más rápido. Mi hijo no quiso gatear. Ahora tiene unos muñones. Ahora corre como Patricia Estrella. Y suena de fondo. No, oye, un abrazo a mi guatán chido. Oye, ¿de verdad caminó a los nueve meses? No, mi hijo no. No quiso gatear. Así que a los once se empezó a parar. Era muy hincha pelota. Igual que otro que uno. ¿Qué más noticias nos trae, amigo? Siguiendo con las estupideces que nos da el acontecer nacional. Y no estás bueno. No sé, no sé si viste la hermosa, preciosa campaña del minsal contra el tabaco. Cobraron, mira, hubo gente que decía que cobraron 30 millones. Hubo gente que cobraron 3 millones. No, son 3 millones 8 y pico. Ya, pero fue una bodrio de, creo que esa cuestión era a plasticina. No, y salió una empresa que se dedica a esto. ¿Cachai? Aparte de apiedrarlo en la plaza pública. Los modelos a 3D que tenían eran gratis. ¿Cómo? Son descargables. Ya. Le cambiáis, es como cuando, no sé, bajáis un mono y le podéis cambiar el color del pelo. Bajaron uno de stencil. Bajaron unas figuras 3D predeterminadas y no las cambiaron. Bajaron el bus. Libre del doctor. Y bajaron la mina. Y la mina costó como 10 dólares, una cosa así. ¿Cachai? Y ni siquiera se dieron la paja de ellos modelar. Bajaron toda la hueá hecha. ¿Por qué no le dijeron a los cabros de Punk Robot, cachai, para los que ganaron el Oscar? Porque estamos hablando del gobierno de Chile, po', weón. Uy, qué terrible. ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien si se pueden hacer como el orto? Si podemos hacer el caucao. Sí, bocachai. No, weón. Y de hecho, no sé si leyeron un noticiario estúpido, la legal. Ah, ya. Que los pulentos lo iban a demandar. Sí, vi esa. Sí, la vi. Qué terrible, weón. ¿Cómo hacen esto? Yo con una agencia de medios no podría poner eso. ¿Cómo no hubo una revisión? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo pudieron ver la hueá y decir? No, con este la rompemos. Bueno, anda por ahí con el caso Cabal. No sé si está dentro de tu bauta. ¿Con quién? El caso Cabal vendió un informe a empresas mineras por mil millones. Y eran copy-paste. Eran copy-paste. Oye, pero, grande Cabal. Pero, ¿tú crees que de verdad se vendió? Sí, bocachai. No, no, pues bueno. O sea, yo digo, esos informes lo hicieron mucho después para decir, oye, mira, de verdad hice un informe. Oye, pero. Ese bueno existe. Qué terrible. Es que ellos aprendieron, ellos son de la nueva generación, pues, de los estudiantes que nacieron con tecnología. Claro, el Rincón del Vago. Rincón del Vago, Wipedia. Puta, yo cuando íbamos a los computadores del Liceo, buscábamos en alta vista. Perro, eran cinco buenas por un computador. Y la velocidad de la... Y esos mouse de... ¿De la coyoma? Esos scrolls. ¿Con bolita? Con bolita. Sí, pues bueno. Pero mira. PC2. Por favor, ahora estamos viendo... No. El bodrio. Pero lo peor de todo es que ponen a la mina que está hablando en... La mina que está hablando en sordo. En coa. Ah, abajo. Sí. Está bailando. Y weón, mira, caché, que de repente, cuando rapea, se tapa la boca, mira. Hace beatbox. Oye, qué terrible. Pero es que, weón, no tiene ningún sentido el video. Mira el de atrás, ese weón está drogado. Te digo la verdad, yo pensaba que era... Esto estaban molestando, yo pensé que era una buena imagen de los Sims. No, mira atrás. Ese de rosado que está drogado. O sea, están diciendo no al tabaco. Es como el cizarro. Y sí a la droga. Aparte, bueno, aparte de que la imagen es asquerosa, el modelado está mal, los movimientos, los locos, está pésimo. No, están terribles los movimientos. Weón, pero el hip hop que canta... ¿Quiénes fueron los autores de esto? Es un asco. De hecho, yo hasta ahora no he visto quién es la productora a cargo. Y que no le conviene. Quién es la agencia. Pero podríamos preguntarle a Fakir qué opina de las rimas que se manda la niña. Él es nuestro especialista. A nosotros creo que nos llegó eso. ¿Qué? A Fakir para hacer esa rima. ¿No estará detrás? Fakir a lo mejor se pegó una rima ahí, pero bien dopado. Pero igual cobró tres palitos. Con tres completos encima y... Y una churrilla. Y un terremoto. Pero bueno, una... Por lo menos el gobierno nos da material. Material. Mucho material. Sobra. De sobra. Bueno, y para seguir con las noticias, pero esta vez una un poquito más alentadora. Una un poquito más alentadora. La mitad de Providencia quedó bajo el agua. No. Este es una profesora chilena. Está afuera siendo muy comentada y la están viralizando. Pidió a sus alumnos hacer memes sobre el libro Cien Años de Soledad. Ya, a manera que se lo aprendan. Claro, y para ver si de verdad lo leyeron. Y bueno, fue un éxito. Ah, sí. Ahora no, por favor. Cuando dices que te llamas Aureliano y ya sabes que eres un buen día. Y con la cara de ahora no, por favor. Oh. No, man. O sea, es que... Me gustan esos progresismos en la educación. Como el profesor de historia que explicaba todo con rap. Ah, claro, po. Es que tienes que hacer que la enseñanza llegue al niño de la forma en que el niño se comunica. ¿Cachai? Babeando. O sea, si llega un profesor hablando en COA, obviamente no nos va a servir. Pero este tipo de cosas, tú te aseguras que el cabro va a tener que leerlo. Y va a ser entretenido para leer. ¿Cachai? Pero mira. No, si de verdad están súper bien hechos. Oye, pero igual le están haciendo bullying a un niño que es imbécil. Pero, ¿cachai? ¿Qué es eso? BuzzFeed. Es donde uno genera contenido viralizable. Ah, ya. Ah, ¿tampoco lo cachai? Es como High The Finition. Te sorprendí. Claro, pero mucho. Estoy haciendo... Nuestro amigo. Placement. No, oye, un saludo a nuestro amigo. Oye, qué buena. Sí. Está afuera por lo menos. Está súper... Lo están aplaudiendo mucho, mucho. Mira este, po. Estúpida mis sábanas y dieta. ¿No leíste el libro? No, no leí el libro. ¿Viste? ¿Cómo le encontré gracioso? Estaba leyendo... Yo leí Perico Treva por Chile. Ah, yo leí Papelucho y... Contra el Marciano. Y el Marciano. Papelucho y el Paragua. Ese es bueno. ¿Así vio el Marciano? Eso. Esas son las noticias no importantes que tenemos para el día de hoy. Mira. Yo pensé que iba a estar cabal por ahí. Obviamente yo dejo lo mejor por el final. Ajá. Ya, a ver. Así que, una vez más... Natalia Sabañón. Prepárate. Sabañón. Natalia Sabañón. No, ahora ya... Como ya es habitual también... Al final... Ahora me agarro... Ahora me agarro la trutuca, po. Ajá. Bueno, ya todos sabemos de la cagadita que quedó con la inundación. De nuevo. En Providencia y en Santiago Centro. Además de la marcha que no se poste el gopo. Y las clásicas cagás que quedan al final. Me quedo con una imagen. Que es la que al final se quedaron todos los medios y es la del Cristo que rompieron en la iglesia que está en camino. Podemos decir que es una iglesia que siempre pasa por rayado, un intento de incendiarla, destrozos varios. Siempre que hay protesta. Pero al final, siempre es lo mismo que nos muestran por la televisión. Los destrozos. El lumpen. Las molotov. Los encapuchados. Y me daba a pensar en qué será lo que comentan las familias chilenas en la once familiar, ¿van? ¿Nos quedamos con alegar contra el televisor por lo malo que pasó? ¿O discutimos el trasfondo de las movilizaciones? ¿Les contamos a nuestros hijos o parientes de lo nulo que se muestra el gobierno con los problemas ciudadanos? ¿De la metida gigantesca de pico en el ojo con todos nuestros servicios básicos? ¿De la inoperancia de todos los sectores cuando ocurre una catástrofe en el país? Como en el capítulo anterior, pido que seamos más agudos en los problemas y menos pasivos en nuestro actuar. Que no nos mueva el amarillismo de una imagen de yeso rota que le sirve a los mismos que nos roban día a día para pegarse en el pecho un día a la semana y poder dormir tranquilo, después de robarnos y sobornar a todos los buenos que pueden. Que no nos riamos con los clásicos carritos cruzando el agua que no deberían existir. De las mismas mierdas que nos muestran en los matrinales para poder sonreír y hacer que pasen sin penas ni gloria las verdades crueles que ocurren todo el día. Así que puta, es deber nuestro informarnos, sobre todo ahora que saldrán los sonrientes de siempre a pedirnos el voto por un par de migajas y llenarse los bolsillos mientras no hacemos nada. Así que, para terminar... Sacó aplauso. Para terminar, como siempre, un temita ad hoc, me parece. ¡Calmao! ¡Ya volvemos con el Imperio Contrutruca! ¡Gracias por ver el intjem��! ¡Nos vemos aún! ¡Para темперación, venga! ¡Gracias por ver! 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 Lo primero... ¡Gracias por ver! 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 Está muy manoseado ya Sí, pero Pero ojo que El Conjuro es cine O sea, agarran Parte de historias reales Las modifican y las acomodan Para que resulte La muñeca real de Annabelle es una muñeca preciosa Y es de otra, no, no es preciosa La muñeca de Tapo Es fea Es la típica muñeca que todos tenían acá con nariz de triángulo Y de hecho tenía una serie de animadas De los 80 Era una muñeca linda, era una muñeca tierna Pero claro, a lo que voy que Están todas manoseadas, no nos podemos dejar llevar De que se apegue 100% a la realidad Porque si no, no vende Tiene que estar manipulada Para que sea taquilla Tiene que ser un poquito macabro el tema para que venda Y hasta ahora, por lo que sabemos, Conjuro 2 resultó El Conjuro 2, sí Bueno, del director James Wan Que ya es, él tiene ya la fórmula más que probar Y testear Y que ha hecho, no solamente esa película Si tenemos el director de Saw De Dead Silence ¿Sabes qué? Saw como que me gusta y no me gusta No me gusta ese terror así como tan gore No sé A mí me gusta Saw 1, 2 y 3 Justamente de James Wan A mí como que no me calienta mucho la verdad ese tipo de terror Es que es como terror más suspenso Lo que pasa es que desde la 4 en adelante Saw ya no era un suspenso terror psicológico No era terror psicológico, sino que empezó a ser un gorro Ah, claro Se pasó directo al... Claro, era como ver destino final Se veía que tú iban a morir Claro Pero... Perdona que no spoileé por destino final No, a ver, ya Si va en la 4, weón El logo destino final va en la 8 No, me refiero a Saw Ya después de la 4 no podía esperar a que la voy a hacer diferente Sin embargo, hasta esa me gustó Luego con Death Silence Que se mandó peliculaza Oh, esa no la he visto Death Silence con Billy DePet Muy buena La verdad que era muy buena la historia Súper buena Ya, esa la vamos a ver Anótenla Death Silence o Silencio Mortal Esa película una vez la recomendamos dentro de Cine La Ruga también Lo podríamos subir después a las redes Un listado de las películas recomendadas Sí Bueno, James Wan también siguió ahí hasta Saw 4 Empezó a ser Saw 3D Y todo Insidious Saw 6, weón Sí Y la 3D Si esa fue la... Insidious me gustó Sí Mira, lo que está sonando ahora Es el fondo de la película O el BCO de Death Silence Esta canción originalmente es Monster Que también tiene un trasfondo acuático De la película Monster No Monster se llama el título de la canción Que la canta Imagínense Ni se imagina quién la canta ¿Quién? Rihanna La dura Lo que pasa es que Rihanna tiene... Hay una historia B de todo lo que está pasando Rihanna Junto con Eminem Junto con varios cantantes del rap sobre todo Ya Estadounidenses Con los Illuminati ¿Qué pasó? No sé si se han fijado Por ejemplo Bueno, Rihanna El niño Illuminati de las canchas Utiliza bastante simbología Illuminati No solamente en sus videos Ya En Diamonds Creo que se llama el video Ahí pueden ver Varias En realidad Son pequeñas cositas Son como los easter eggs Que te dan señales de El tema es que Hay un documental Que se llama Lo Illuminati Que sale de cómo Eminem Estaba tratando de salir De todo esto Ya De hecho Otro personaje que está dentro de todo esto Metido Es Katy Perry Pero ella ya lo tiene más que asumido No le queda otra Quédale No le queda otra De hecho Es muy conocido Para que ustedes busquen ahí A través de las redes sociales O Por Google YouTube Busquen a Rain Man Rain Man Es un personaje que siempre se toca En todas las canciones De todos estos personajes Que están metidos Como en el lado Illuminati Y que si ustedes se dan cuenta De un día para otro Crecen tanto Claro Que cuando quieren salirse Por lo general Lo eliminan Y de ahí sale otra teoría Con el tema de El Club de los 27 Ya Los que no quisieron seguir Claro Y ahí entra Está este compadre El de The Doors Siempre se me olvida el nombre Jim Morrison Jim Morrison Kurt Cobain Kurt Cobain Jimi Hendrix Jimi Hendrix Está la 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 Amy Winehouse Amy Winehouse En realidad El Club de los 27 Hay un montón de personajes No, sí, gigantesco Sí Brasil, Argentina Chile Hay un montón de De países No solamente en Estados Unidos No se centra ahí solamente El tema de todo esto Es que Nace en En hacer crecer a un personaje A tal punto Que su fama Alcance masas Ah, claro Y los puedan dominar Los puedan dominar El tema es que ellos No pueden salir de esto O sea Ya están adentro Es como el típico pacto Con el calule Que te dicen Claro Pero acá con los poderes fácticos Que es mucho peor Claro, acá con los poderes fácticos Está metido Rockefeller Está metido un montón de personajes Eso lo vamos a dejar para el programa Para dedicarnos A la más A la parte más oscura De todo esto Que es súper Yo tengo varias historias al respecto Tengo varias historias Pero las vamos a dejar Para el programa Y ahora le vamos a dar Con todo al terror Bueno, el Conjuro 1 Ya trajo bastante público Digámoslo así Por el morbo Ah, claro Por los Warren Lo que pasa es que De hecho el Conjuro 1 Se ambienta En la casa De Que es súper conocida Que es la casa Del caso de los Defeo Ah, sí La familia Defeo Donde el muchacho Mató a toda su familia A puro escopetazo Y que es un caso documentado Donde él decía que Escuchaba voces En la película Lo que ambientan ahí El tema de la tele En el caso del Conjuro La casa Donde está siendo Completa Porque lo que pasa es que Era una tipa Que era como Como la quintrala Ya Era una hacendada Y esta tipa Era mala con la gente Entonces Ahí salió el caso de la bruja La casa que están utilizando En el Conjuro 1 Es solamente una parte Por así decirlo Es ahumada con la lamera Y la tipa era dueña De Ah, ya De toda la Desde República Hasta Baquedano Por así decirlo Entonces Todo ese sector Se encuentra Completamente maldito Mirá, bueno Entonces Esa es una parte Es la que parecía colgada Ella era la bruja Ah, ya Ella era la bruja En el caso Que vamos a hablar ahora Que es del Conjuro 2 Que se estrenó Ayer Sí Y tenemos que esperar Este fin de semana Para que Ven la taquilla oficial Para encontrarla En el supuesto Más cercano Claro Ya Torren Claro Torren ya debes estar Pirate Bella No, no estás en la bosque El caso que ahora Se toca en el Conjuro 2 Es un caso Que está Muy documentado Y si es que no es El caso más documentado De De posesión Y de 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 espectros Por así decirlo El tema Es que En este caso Voy a decirlo al tiro En su momento La gente No le creyó mucho A la A lo que ya está documentado Sí, porque está documentado Cuando se dio la noticia Sí, se dio la noticia Eh Mira Esto pasó El 31 de agosto Del año 77 Lo que pasaba aquí Eran dos hermanas Estas hermanas Se iban a acostar ¿Cachai? Todo inicia de esta manera Ya Se iban a acostar Oye, calmado No nos van a decir Que le estamos spoileando Porque es una historia Redocumentada Es conocida Está en todos lados Así que Sí, no Y esta es la historia De en realidad Esta es como la historia Que viene como Por debajo de la mesa Es como que les contaron La historia de Anabel Antes de Bueno, sí El Conjuro igual Es una recopilación De varias Anabel no tenía nada Que ver con el Conjuro De hecho Sí, es parte de No Sí Esto pasa Como dijimos Es el 31 de agosto Del año 77 Con dos hermanas Estas dos hermanas Odiosas Súper odiosas Ellas eran inglesas De Enfield En Inglaterra Cuando estas minas Empezaron a escuchar Ruido en su pieza El tema es que Empezaron a llamar a su mamá Y la mamá No les creyó Obvio Entonces El tema es que La mamá Al cerrar la puerta De la pieza Siguió escuchando ruido Entonces Entró la pieza fuerte Y lo que vio Fueron los cajones abiertos Y las niñas Estaban a costa Las niñas estaban ahí Estaban todas asustadas Entonces después Fue Y los cajones Estaban cerrados Y ella no podía abrirlos Ya Entonces El tema es que Los cajones Como no podía abrirlos Ya se asustó Tomó a las niñas Y bajaron al piso Al primer piso Ya Ese fue como El primer Indicio Indicio El tema de esto Cáchate ese tema Uy De eso vamos a hablar también De exorcismos El caso de Emily Rose Es totalmente real Tengo la imagen ahí Mi polola nunca La pudo sobrar Le hice ver el exorcismo real Puta que huevón Por eso nos abrió la puerta La semana pasada Si Bueno Este evento que le estaba comentando Fue el inicio de este caso Que es como el más documentado En la historia Acerca de Poltergeist Y que Ahora tuvo una adaptación Al cine En el caso de esta película El Conjuro 2 Que ya todos sabemos Que es En base A la data Que entregó Ed Y los reyes Warren Claro Pero Lo que estuve leyendo Es que Ellos llegaron casi al final De la cuestión En la original O sea Lo que pasó En la vida real Si Lo que pasa es que Hubo otra persona Que también es muy conocida En este ámbito Pero que fue en Él es inglés Este personaje se llama Déjame recordarme Es por aquí Robert O algo así O no El El que estaba antes que llegaran De hecho De hecho en una foto Creo que sale Abrazado Con la niña Si puede ser No me acuerdo El nombre Lo tenía Bueno lo vamos a buscar Si lo vamos a buscar Pero este personaje Que Del cual le estamos hablando Tenía Fama ya De 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 seguir esto Y de hecho Maurice Gross Ahí está No me acuerdo Maurice Gross Era inglés Él vivía también De esto ya Era como un Lorraine Y Ed Warren Inglés Ya Cachai Tomate A diferencia De lo otro Entonces este gallo Fue y empezó A documentar esto Y lo primero que hizo Fue pillar A las niñas Y para documentarlo Lo que hizo fue Dejar una cámara escondida Ya Porque hay una donde Por ejemplo La niña El poltergeist Se Se manifestaba A través de la niña La poseía Si la poseía Entonces habían Voces culturales Hablaban lenguas Hablaban lenguas Que son casos Como naturales De esto De hecho Son como Los síntomas Para saber si Claro Y esto aparece En la biblia también Aparece mucho En la biblia Hay un Para aquellos Que han leído la biblia El El endemoniado El endemoniado De El endemoniado De Uy No se me puede ir El soldato Me leí Bueno El endemoniado De Gadar No Es la bruja De Endor Ya pero después Bueno La bruja De Endor El tema es que Este Posee a la niña Pero el tema Es que Lo que les causó Mediado Desconfianza Es que el personaje Cuando Se manifestaba Era cuando Solamente estaban Las niñas A través de las niñas A través de las niñas Por ejemplo Si tú ibas Y tú eres una persona Nexa Nunca se iba a manifestar Y no sentía nada Entonces lo que Las niñas le decían Al tipo Date vuelta Tapate el oído Y el ojo Y se va a manifestar Porque eso es lo que Nos dice a nosotras Por así Ah ya Entonces empezaron A desconfiar Pues era un Posterguy Tímido Claro El tema Es que empezaron A desconfiar Justamente Por estas cosas ¿Cachai? Y lo que hizo Maurice Gross Fue y puso una cámara En un Escondida Escondida Y se dio cuenta Que la niñita Estaba doblando Una cuchara ¿Ella sola? Ella estaba doblando Una cuchara Entonces Ese tipo de cosas Empezaron a hacer Que Desconfiar De hecho La La credibilidad De esta familia Se fue a la tope Así mal Además Y aparte Que en ese tiempo Eran todos Súper creyentes Y la familia Así El tema Es que esto Las niñas Lo que pasó Es que pasó Un fenómeno Psicosocial También En que las niñas A través De la presión De los medios De que querían Que vieran algo Y las niñas Empezaron a hacer eso Como presión social Y mediática Para que les creyeran Claro Entonces empezaron A hablar con Bogotural Una de las niñas Había desarrollado Eso también Entonces El caso No es que sea mentira Sino que Hay un tema social Fue muy expuesto Fue muy expuesto Esto fue a mediados De Esto fue Como dijimos En el año 70 Y empezó A mostrar secuelas Al tiro Las niñas Que eran con problemas La verdad Fue bien cuático El tema es que Lo que estábamos Comentando recién El hecho Ahora salta La pantalla grande Se supone Porque después Llegaron los Warren A eso estamos hablando El tema es que Claro Después llegaron Los Warren El tema El tema de todo esto Después del incidente Que pasó Anteriormente A todo esto La madre de la niña Lo que les estaba comentando Que la niña Tuvo que cerrar Ah Que bajaron El primer piso La mamá Se llamaba Peggy Llamó a la policía Porque empezó a creer Que había ladrones O personas Que estaban dentro De su casa Haciendo bromas A la que hablábamos En el antiguo Claro Ellos buscaron En todo el lugar Pero finalmente No encontraron nada El reporte oficial De la policía Muestra así Que los policías Aseguraron ver Que sillas Se empezaron a mover Varios centímetros Y que nadie Llegaron ellos Claro Miedo weón O sea Está en un reporte oficial De la policía Por eso O sea Acuático Que platos Comenzaron a volar Que golpes En las paredes Se empezaron a intensificar Días después Incluso Un fotógrafo Que buscaba Registrar la actividad Fue golpeado Por una pieza De Lego Caliente Cacho O sea Igual Es un caso Que el calor De la Siempre se dice Que cuando hay Un ente o algo Hay frío Cuando es maligno O sea No sé si Cuando hay Un tipo de entidad Claro Baja la temperatura Cuando hay algo Que no es de esta dimensión Claro Baja la temperatura En este caso Podían modificar La O sea Era acuático Era acuático Los elementos Cachai Por eso El tema es que Está muy bien Documentado Porque La policía Eso mismo te decir yo Porque hay muchos testigos Hay muchos testigos Y claro Si está documentado En el parte oficial Claro El tema es que Bueno Le pasó esto Con el Lego caliente Que fue golpeado El periodista Y Luego de esto Le dejó una marca Por días Anda Anda Luego de esto Llega Maurice Gross Uno de los investigadores Más importantes del momento Que el que le estaba comentando Hace un rato Y una de las fotografías Que tomaba por las niñas Que eran acosadas Por este poster Polstergate Parece que estuvieran saltando Es como una de las fotografías Más vistas Claro De hecho Si buscan Conjuro Dos historias reales Yo creo que va a ser La primera Que se va a ver Que es la niña Como saltando De una cama a otra Claro Al final Al final lo que decían ellos Es que las niñas Estaban actuando En ese momento Ya O sea igual Aquí hay un tema De que hay tantos Inciertos Como aciertos Claro Pero Claro Si Pero tenemos tantas Cosas que dijeron Los testigos Que se mezcló Un poquito La realidad Con la ficción Si Justamente Bueno Gross Maurice Gross Que le estaba comentando Que él era miembro Y fundador De la Sociedad Para la Investigación Psíquica A la que pertenecían Frode y Jung Que eran otros personajes Que también estaban en Él fue una de las personas Que más se involucró En el caso A diferencia de lo que Va a salir en la película Que se muestra poco Es lo que te decía Justamente Años después Continuó Defendiendo Lo que sucedió Como uno de los mayores Eventos sobrenaturales De la historia Mientras tanto La familia Hodgson Que es la familia Que fue afectada Por todo esto Compuesta por su mamá Peggy Su hija Margaret De 13 años Janet de 11 Johnny de 10 Y Billy de 7 Temían por su vida Al vivir acosados Por una criatura Que al parecer Disfrutaba De su tormenta Concha tu madre ¿Y cuánto tiempo Vivieron así weón? El problema de todo esto Es que fueron 18 meses Que vivieron atormentados Con voces culturales Concha su madre ¿Cómo estarías tú? Una semanita Un año y medio Una noche En un soledad No ya Ya está bien Quizás no pasaban Todas las noches Pero después De cierto rato Weón Quedáis con la wea De que Va a pasar de nuevo Weón Te decís Si hay Mira Algo que Mira Entre paréntesis Lo que estamos Escuchando ahora Es parte de la banda sonora De The Omen O de la profecía Esta peli Bueno esta canción Ya se llama Se llama Avesatani Oye ¿Te parece que lo dejemos Para una pausita Y lo comentamos a la vuelta? ¿Lo comentamos a la vuelta después de esto? Sí Vamos a la necesita Calmao Ya volvemos Con el Imperio Contrutruca The Power The Power And my stomach Is sick And it's all In my head But she's touching His chest Now He takes off Her dress Now Let me Go I just Can't look It's killing Me And taking Control Jealousy Turning Six Into The Seed Trimming Through Sick Lullabies Joking On Your Alibis But it's Just The price I pay Destiny Is calling Me Open Up My Eager Eyes Because I missed The bright side I'm coming out of my cage and I've been doing just fine God I gotta be down because I want it all It started out with a kiss How did it end up like this It was only a kiss It was only a kiss Now I'm falling asleep And she's calling a cab While he's having a smoke And she's taking a drag Now they're going to bed And my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his chest Now he takes off her dress Now let me go Cause I just can't look It's killing me It's taking control Jealousy Turning Saints Into The sea Sweating Through sick Lullabies Choking On Your Alibis But it's Just The price I pay Destiny Is calling Me Open Up My Eager Eyes Cause I'm Mr. Bright Side I Never I Never I Never 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 La hicimos corta La hicimos corta Y hasta de vuelta La alianza rebelde de Arauco hermanos ya estamos de vuelta para una terapia más y psicofonías de Janito que perdió todo el aura malévola que teníamos pero que esto es de catedral a ver satani nada de catedral bueno lo que estábamos comentando recién era parte de la de la BCO de The Omen del año si no me equivoco 76 si no me equivoco esta 76, la profecía en español es del año 76 cierto? si, 76 que almorzaste ayer no tenéis pico idea no clásico uno modifica su disco duro bueno en esta película el dato frizz que yo quería comentarle es que hay una escena muy fuerte donde muere un actor que no recuerdo el nombre hay una escena muy fuerte donde el actor muere decapitado ya la escena es súper brutal y es fuerte porque lo decapita como un vidrio ya ese actor en la vida real muere decapitado mierda tiempo después lo que pasa es que estas películas hay películas que son si porque quieren cargar están dentro de las películas malditas si está Poltergeist donde muere la la chica rubia la niña la niña está y de esas si es un remake si un remake lamentablemente nunca va a superar al otro porque no pues que el aura que producen las otras películas es otra hueá aparte que en otro tiempo lo mismo que el exorcista y que yo creo que lo que va un poco de la mano con que hayan tenido tanto éxito o que hayan sido tan tétricas es que es hecho más artesanal también pues bueno claro ahora hay mucha postproducción mucho CGI claro entonces en ese tiempo teníais que meterlo en el personaje de hecho el exorcista las escenas cuando le salía el halo por el frío la hicieron dentro de un frigorífico estaba todo temperado bajo cero para que los jóvenes de verdad sufrieran o sea la verdad es que bueno otra película maldita el exorcista es parte también de las películas malditas The Omen el exorcista la que habíamos comentado Poltergeist ojo o sea en mi ignorancia la profecía es la del niñito la profecía es la del niñito ya Demian Demian la historia de la profecía es como la típica del anticristo que tiene en realidad son tres una donde está chiquitito nace le hicieron el remake ya después la otra una precuela un poquito más grande y la última es terrible una película una bodria película cuando ya está más grande él está en la en la escuela militar ah no es como la chuki 3 claro y ahí él se da cuenta de que es el anticristo anda ahí se da cuenta los papás mueren y él se queda a cargo de los él queda bajo el cargo de los tíos y ¿bodrio? bodrio la 3 es un bodrio de hecho aparecen imágenes como de la biblia de lo que dice de cómo va a venir la verdad es que la 1 es la mejor no la mirada del cabrón chico huele la 1 es la caca ahora tiene un guatón parrillero por si no parrillero durmiendo bajo un puente pero sigue teniendo miedo no debajo terrible esa última bueno lo que le estábamos contando es que la familia que vivió todo esto los Hodgson vivieron esto durante 18 meses atormentados a través de voces guturales que salían de la nada golpes en las paredes que al revisarlo sonaban en otra parte algo parecido a lo que vivieron también los perrón en el conjuro cuando la escena en la conchetumar que terrible que terrible esa escena también sucedía acá golpes en las paredes ladridos de perros y lo peor es que imagínate estás ahí en tu casa y escuchás a perros ladrar y no tenís perros y no tenís perros y después te metí a la pieza y no hay nada de hound dogs claro de los perros del infierno de hound dogs que son como el bueno para explicar un poquito hound es como un perro que un buscador ah claro un cazador un cazador un perro cazador y estos perros los que siempre se nombran así que aparece también en la película The Omen donde hace el papel de este perro el rottweiler que es como el perro que es mandado desde el demonio desde el demonio para hacer su hueá o para cuidar a otros o y que los ocupan generalmente para ir a cobrar los tratos claro algo así como lo que pasó con The Ghost Rider claro sí algo así pero no esa mierda no esa mierda bueno pronto las cosas dentro de esta casa empezaron a empeorar la ropa empezó a moverse de la nada hay una historia que es bastante la tutelería no la ropa no la historia real ah la real la casa empezó a moverse empezó a adquirir ciertas formas yo encuentro la verdad que esta historia se la ponían es tan fuerte como la la conjuró uno lo que pasa es que esta historia se viene con todo pero si la verdad es que es que es más real si porque con juro uno mezclaron dos cosas si pues por eso bueno luego de esto dijimos que prendas se empezaron a mover objetos dentro de la casa empezaron a golpear empezaron a ser arrojados en direcciones distintas empezaron a saltar cosas así imagínate platos tazas no sé el tema es que todo este tipo de agresiones llegó a ser tan violenta que Janet llegó a levitar de manera violenta para después ser arrojada al piso la niña la que más poseían si la hicieron levitar o sea ahí ya no tenían como falsear y ya estaba todo en los medios encima o sea había pruebas estaba Maurice Gross estaba haciendo la investigación completa a cargo de un grupo y de hecho Maurice Gross como dato freak él era judío ya y los judíos si bien entendamos que la religión judía se basa más que nada en el Pentateuco que son los primeros cinco libros escritos en la Biblia aparecen muchos temas de brujería en la Biblia y que están vedados como el libro de Enoch no de más un libro de Enoch un libro espectacular me lo he leído como seis veces la verdad es un libro espectacular y un libro que pero es que obviamente a la iglesia no le conviene no no le conviene porque habla de muchas cosas es como también dicen que hicieron un libro de Caín el libro el libro de Nod el libro de Nod es la Biblia de los vampiros que es el libro de Caín se supone que Caín después de haber matado a ver se convirtió en el primer vampiro porque tenía la marca de sangre y tal es el libro de Nod que también lo tengo por ahí bueno el tema es que empezaron a escuchar que la niña empezó a gritar o sea a ver como te lo explico al entrar al cuarto la encontraron a la niña con la pierna media en una posición media extraña así como antinatura antinatura y al intentar moverla les resultó imposible eran dos adultos intentando mover a la niña que visiblemente no tenía nada que la sostuviera en ese lugar flotando por lo que muchos dejaron de ser escépticos a este tema completo y después de todo esto empezaron a creer la niña podía haber falseado el tema de la cucharada es lo que te decía yo claro pero el hecho de levitar o de que ya se torciera sola y levitándome encima el tema es que este caso dio la vuelta al mundo algunos consideraban que la presencia demoníaca que era una presencia demoníaca y otros mantenían la posición lógica que era totalmente lo contrario porque no era nada finalmente después de lo que no se encontraba una explicación a los eventos significaba que fueran reales o sea no hay explicación era real pero ellos decían si a mi no me explican de lo que es para mi puede haber sido una mentira ah claro eso es lo que estaban diciendo a pesar de todo esto los policías vecinos investigadores todos ellos juraban haber presenciado todo esto de hecho gente como Anita Gregory una importante psicóloga de ese momento estaba determinada de encontrar la farsa y en cierta forma lo hizo como las niñas decían que el poltergeist se negaba a hablar o a cometer sus actos más violentos cuando alguien ajeno a las hermanas a estas niñas estuvieran como los expertos como Gross dicen que el poltergeist suele atacar en especial a las mujeres jóvenes ah pero que hablábamos de antes que era como un mono un demonio tímido claro pero eso lo que pasa es que tiene parte verdad esto y esto también es algo documentado en Chile con el caso de la piroquinesis que pasó si no me equivoco en la quinta región ¿hace cuánto? esto tiene que haber pasado hace como unos 10 años donde una niña documentado con videos fueron los bomberos porque la casa se estaba quemando se había quemado como 6 veces en un mes y resulta que la niña que tenía como 13 años decían que ella era la que estaba generando la energía negativa o de piromanía en edad cubierta empiezan a generar este tipo de energía claro no saben controlarla claro y resulta que los bomberos fueron apagaron y estaban con la cámara porque ya habían ido muchas veces y la cama se empieza a incendiar sola se prende así chispazo y todo ya para entender bien para que haya fuego tiene que haber combustible tiene que haber los 3 elementos básicos tiene que haber aire tiene que haber un combustible y una inición pero esto fue espontáneo miedo compadre bueno como ya estábamos comentando lo que decía este experto como Gross que los polstergeist suelen atacar en especial a las mujeres jóvenes que también se da en el caso de lo que estábamos conversando recién se encontraba en la habitación el experto eso le pareció parte de la farsa por lo que un día le permitieron entrar con ellas a la habitación y las hermanas le pidieron que se volteara cerrara los ojos y tapara sus oídos lo que estábamos comentando entonces luego de que el investigador hiciera esto lo que le pedían claro lo que le pedían ya que solamente de esta forma el espectro se iba a manifestar efectivamente lo hizo almohadas y objetos pequeños volaron hacia Anita Gregory quien llegó a escuchar la demoníaca voz maldiciendo incredulante todas las especificaciones de un fantasma que para manifestarse escondió una cámara en la que después vio como Janet doblaba una cuchara para después decir que había sido el poltergeist eso es lo que comentábamos que también podía haber sido un fenómeno psicosocial mediático claro y que estaban bajo presión para no es tratar de justificarla pero claro ya estaban con bastante presión claro o sea tenemos hay datos que son reales la niña le evitó no fue solamente la familia la que estaba presente claro como se dobló la niña también claro hay datos reales de policías que vieron esto y que presenciaron esto entonces tenemos hay partes que son falsas y partes que son verdades claro poco tiempo después de esto descubrieron que una de las hermanas fingía esa voz que es lo que te comentaba que fingía el tema de la voz gutural eso es lo que era como más complicado bien bien fuerte la historia bueno bueno finalmente la familia no ganó dinero pero por todo esto por la cobertura no se beneficiaron en nada que era un muerto mío no y su su reputación al suelo de más no las tienen que haber querido ni un lado las niñas siguieron tan vivos murieron no sabemos creo que hoy la niña Janet está accesible y ha concedido alguna entrevista pero la verdad es que no son muy accesibles pueden hablar pero no es tan así como que salgan todos los días en la tele ya no y de más después de todo lo que vivieron nadie le queda gana pero la historia que te queda la historia que te queda ahora la verdad es que esa es la que a mí me da miedo sea verdad o sea mentira hay cosas que están documentadas hay fotos está documentado en policía nos queda a nuestro criterio nosotros le entregamos la historia y ustedes deciden la respuesta pero yo sé que te queda una peliculita bajo la manga sí pero nos vamos a alargar nos da le damos vale nomás sí bueno la dura ya sí es que la que viene lo que pasa es que esta película a mí me da miedo esta película que viene la verdad es que es una historia brígida a mí me da miedo esta wea insisto te vuelvo a retiro a mí me da miedo esta wea yo cuando yo quedé traumado con los muñecos y todo esa onda chico era así mal sí lo que pasa es que antes se jugaba con el cine macabro claro pero el cine macabro desde poltergeist con los payasos con los payasos asesinos los payasos cuántas yo creo que toda una generación quedó cagada con los payasos sí con los payasos asesinos compadre bueno IT que ahora se viene el remake se viene el remake y creo que viene el acuático el actor que está haciendo el papel de IT es idéntico tiene los mismos ojos que no me acuerdo como se llama no sé si siempre me confundo con Raúl Yulia con con es que siempre tengo la mezcla uno de ellos dos murió ya no pero el más famoso quedó vivo con el de los locos Adam no pero el IT quedó vivo sí él está pa' la caga sí está pa' la caga bueno la película que nos hablas la película que les voy a hablar ahora y la historia es de la película que salió hace poquito se llama El Niño que no le fue muy bien de hecho harto trailer harto trailer sí harto trailer pero que actúa la mina de Walking Dead por eso la ven ¿Cohan? bueno gracias Lauren Cohen ah ya en la película El Niño es una película que está ¿cómo te lo digo? es una leyenda de finales del año 1800 las casas gigantes patronales patronales viejos con muchas muchas lucas dueños de ciudades donde aún se podía ver incluso algo de esclavismo sí todavía se podía ver es que esta película lo que pasa es que esta película viene de una historia como les comentaba de los finales de los años 1800 que inspiró a otras películas como Chucky ya de ahí sacaron todas las historias de muñeco poseído claro o sea si vemos Chucky ahora nos cagamos en la risa pero Chucky la historia real yo con esa me trago un mepo lo que pasa es que Chucky ahora uno la ve y se ríe pero en su inicio piensa en la película Chucky tú tenías un muñeco que no era un muñeco era de partida un ladrón que andaba matando gente que mató gente y mató a varios policías al verse con un balazo porque él estaba baleado ya hizo un pacto con Dembela que era un demonio era como una especie de de dios vudú sí entonces llama a Dembela y se traspasó al único grupo que tenía cerca como estaba robando estaba en una juguetería arrancando del policía se mete dentro de esto gracias a la ayuda de Dembela y queda atrapado en el muñeco entonces después el tema de Andy es para poder traspasarse al cuerpo de Andy ah claro para poder ser humano otra vez claro no vamos a comentar los bodrios que después salió la novia de Chucky que era una maraca de plástico pero maraca de plástico y de 45 centímetros pero eso fue chistosa después cuando nació el hijo de Chucky ah oye el hijo de Chucky viste la película porque hubieron películas que aquí en Chile no llegaron porque estaban vedadas a eso no sé eh no estoy confundiendo estoy confundiendo perdón no el hijo de Chucky ese hueón que era como depresivo el amigo hueón el hijo la película donde aparece el hijo de alguien que fue vedada aquí en Chile porque aparecían muchas monjas era el hijo de Freddy Krueger ah la vi en VHS año 96 oh no tenía ni idea está vedada completamente aparecen monjas súper tétricas ah debe estar en YouTube ya ojalá búsquenla en el caso de Chucky lo que estaba contando el hijo sí el hijo aparece sin sexo aparece como un niño y se da cuenta al final que quiere ser una niña era un muñeco de verdad si no una huevada terrible pero aquí estábamos hablando la escena de Chucky con la novia de Chucky eran dos condones poniéndolo cuando le dice para qué te vas a poner el condón si soy entero de látex claro bueno esta película ah bueno ahí se me quitó el trauma claro es que ahí ya no podía tener trauma cuando vi esa hueva ya ya etapa superada etapa superada bueno la leyenda de esto es de Robert Eungin Otto un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa en la localidad de Key West en Florida Estados Unidos este niño recibió un regalo que le hizo una criada parte de la servidumbre típica de ese tiempo un muñeco más o menos de tres pies de altura aproximadamente un metro que estaba relleno como la Rosalba claro caminaba y como decía y le crecía el pelo le crecía el pelo y al final la gente le cortaba el pelo y pensaba que le crecía después este muñeco era relleno con paja cosido con alambres y vestido con un traje blanco de marinero idéntico al que el niño utilizaba qué miedo antes era más normal de hecho es para un programa completo las costumbres que habían antes como de sacarse fotos con los muertos como la fotografía era muy cara y como que estuviera vivo o sea interactuando con el muerto sí de hecho hay unas imágenes que están en internet como de Halloween molestando y una señora con una momia de verdad qué miedo bueno costumbre ántimo el tema es que el niño Eugene o más conocido por su familia como Gene Eugene Eugene Eugenio bautizó de inmediato el muñeco con su propio nombre al cual llamó Robert entonces el muñeco Robert el pequeño niño y sus padres no sabían que era que el personal de la servidumbre criados negros traídos de las Bahamas Vudú hacían Vudú y magia negra cosa habitual igual en esa costa y la única forma de tener un poder sobre los patrones eran amos y señores claro es verdad sí ahí hay un tema también social bueno como se sugiere en esto que estábamos comentando en las comunidades caribeñas era habitual que existiera Vudú y lo que nosotros vivimos cerca de aquí porque está en Brasil con el candombe más o menos lo mismo el muñeco no era tan inocente como aparecía en realidad como aparentaba porque la persona que lo hizo o como sea que fuere desde el primer momento el niño al verse encariñado fue solamente por el hecho de que la señora que se lo regaló era porque había tenido problemas con el papá y que luego la echaron ya pero se quedó con el muñeco se quedó con el muñeco resulta que el niño empezó a interactuar con el muñeco de manera tal que era como si fuera otra persona más ya le veía todo normal lo hacían dormir es tal como lo mostraban en la película y de hecho el muñeco está hoy en un museo tiene que ser el de los Warren pero no no creo que no están en los Warren en fin los padres de Eugenio o Jean que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario porque al verlo conversar y hablar tan fluidamente comenzaron a preocuparse cuando empezaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más escucharon la otra voz escucharon la otra voz imagínate es normal y nosotros que somos papá de repente a mí me ha pasado que mi hijo me dice que está alguien arriba del techo y empieza a hablar con alguien la última vez yo que pegaron dentro de la inocencia de los niños igual cuando lo ve ahí el fin de semana te veía cagar de miedo el mío todavía no habla la última vez que pasó y me dijo algo así quedamos todos lados porque dijo que estaba hablando con una niñita y en mi casa más de seis personas han visto una niñita pero es porque nosotros vivimos en un sector donde antes vivían muchos gitanos entonces había un sector medio raro cosas que pasan pasan que pasan no voy a ir a visitarte tu casa sí bueno el tema es que los papás empezaron a preocupar cuando empezaron a escuchar al niño hablando con alguien más o sea ya no era hablar con el amigo imaginario sino que empezaron a escuchar como respondían claro o sea es como que tuviera la niñita saltando el techo o alguien tú andale en brazos ya me cago me cago el tema es que empezaron a darse cuenta de que alguien más estaba en la casa lo peor es que no era solamente voces sino que se escuchaban pasos entonces o sea que caminaba el muñeco no el muñeco se supone que no solamente hacía eso sino que caminaba desordenaba las cosas hablaba hablaba al mismo tiempo que de todo esto no eran solamente ellos sino que eran los vecinos afirmaban que la familia Otto salía de la casa y veían al muñeco asomarse por la ventana de la casa como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo te juro que yo arranco es que brígido lo veo mirando por la ventana le hago un hoyo y corro lo más seguro que si le decís un hoyo te pasa algo de hecho este muñeco así como la historia que pasó en los Warren en el museo de los Warren cuando un motociclista llegó al museo y no le hizo caso a la advertencia de no insultar ni mirar feo ni hablar mal de Annabelle que murió este motorista chocó en ese mismo viaje después de vuelta claro pasa lo mismo con este personaje si Robert no por haber salió en la película el niño no en el conjuro es menos menos brígido menos brígido no de más si igual creamos o no creamos igual hay que tenerle un poquito de respeto a estas cosas por algo hay tanta gente que documenta que se saben de historia de gente que le pasan cosas mejor evitemos si lo peor de todo esto es que para empeorar las cosas el niño comenzó a experimentar pesadillas pero pesadillas onda brígida muy reales demasiado reales al tiempo que les contaba a sus papás que Robert había comenzado a moverse por su cuenta propia y de hecho en una ocasión mientras el niño Eugene estaba durmiendo se escuchó un estruendo así como un pencazo en su habitación y cuando sus padres fueron a verlo encontraron a la mayoría de los muebles botado el muñeco tirado al pie de la cama y cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho todo esto el niño el único que le respondió llorando no fui yo papá fue Robert imagínate con el niño ya llorando y aparte que vamos a pensar que en ese tiempo las casas no eran chicas o sea que el papá ya llegado corriendo por el pencazo que sonó tiene que haber corrido y tiene que ser un estruendo era una casa patronal y de hecho ver a tu hijo llorando y que te diga papá no fui yo o sea el amigo imaginario dejó la cagada dejó la cagada ya no es algo tan que miedo sospechando finalmente de algo extraño que pasaba con el muñeco el papá del niño lo que hizo fue decidió sacar el juguete de la pieza y quiso colocarlo dentro de botarlo en realidad lo quiso botar pero como el niño se había encariñado tanto del muñeco decidió dejarlo en el ático guardarlo guardarlo hasta nuevo aviso ¿por qué la gente no aprende lamentablemente son americanos la canción suena por ahí a la canción de terror y van para allá le dicen no abráis la puerta y lo abren la puerta abren la puerta el tema es que la historia no queda ahí años más tarde cuando los papás de Eugene ya se habían muerto Eugene ya era grande y estaba convertido en un hombre Eugene se dedicó al arte era un pintor además con la imaginación de pendejo con todo lo que vivió el tema es que luego de todo esto que vivió él quiso volver a su casa y recibió como herencia su casa al morir los papás de mapo entonces volvió a su casa y quería aprovechar el espacio como era una casa antigua quería aprovechar el espacio y pintar sin problema y lo que hizo fue al ático al ático cojón viste que la gente no aprende el bello mirador justo estaba en el ático entonces en una torre de madera como era una torre de madera de tres pisos hizo aprovecharlo y resulta que no pasó mucho tiempo cuando Eugene descubrió que en el ático todavía estaba Robert el muñeco que él pensó que ya no estaba claro porque el papá no le dijo que lo había tirado para arriba claro entonces el niño a diferencia de tener miedo se cariñó más de nuevo de nuevo porque le volvieron todas las imágenes de la infancia de lo que él vivió con el muñeco pero la imagen es buena no le volvió cuando le botaron los muebles la imagen es buena o sea claro si hablamos de vudú es un hechizo como de como Lilo Rom claro no tan maraco jamín vicuña ahí con la china la china suárez le vamos a decir a la pampita que fueron por vudú bueno el tema es que luego de todo esto de haber rescatado al muñeco a partir de ese momento el estrecho vínculo que había en ellos y que se había roto volvió y se volvió a ser presente mucho más fuerte de lo que estaba el tema es que empezó a provocar un clima súper extraño en la casa y como en penumbra se puso denso se puso denso como nosotros decimos se puso denso denso la cosa hay varios sucesos paranormales que empezaron a ocurrir a contar de eso desde que apareció de nuevo porque todo esto desde que el muñeco estuvo en el ático se calmaron se calmaron a contar de ese momento se reanudaron los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco la esposa de Jin porque ya estaba casado y afirmaba asustada a todo esto que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones hueón pero insisto gringo ¿cómo no aprendes? qué terrible imagínate en la primera parte no y no lo podés sacar porque el esposo está encariñado hueón no hay un ciego oh qué miedo imagínate en la primera parte que contamos cuando Jin era chico los vecinos decían que los veían mirar por la ventana sí ahora los reportes de los vecinos eran que veían al muñeco pasearse por la casa ya caminaba ya aprendió a caminar estaba con todo el tiempo tío arriba algo tenía que hacer en el ático Jin el muñeco ya estaba siendo reportado de que los vecinos lo veían caminar entonces los niños de la escuela que estaban cercanas a la casa evitaban pasar por frente a la casa de los Otto de los nuevos no de Otto o sea sí del niño ya grande pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas del mirador mientras los espiaba o sea el muñeco empezaba en cierta manera como espiar a los niños así como patearlo claro pero así como queriendo se me hace como queriendo estar ahí ser parte como fue tratado siempre como un niño nunca pudo ser un niño tampoco bueno finalmente Jin y su esposa de hecho dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlo por temor a lo que estaba pasando con todo los calofriantes muñecos ¿quién va a querer ir a ver en la casa donde está saben que queda la cagada? sí de hecho yo estoy pensando en volver a caja ¿no? ¿va a quedar cargado todo esto? no para nada hay que saber cuidar la caja hay que echar chucha hay que echar chucha dicen por ahí cansado de Robert y de sus travesuras Jin decidió devolver a su viejo amigo de infancia al ático aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que a veces escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia ¿habría tenido una muñequita arriba? ¿con quién pasar el tiempo? ya aprendió a caminar ya está en la adolescencia ya está todo un puber bueno finalmente en el año 1972 imagínate ya han pasado 80 años desde que empezamos Jin murió y su esposa vendió rápidamente la casa lo único que quería era deshacerse con guagua con todo lo weón Robert el muñeco quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto nuevamente por la hija de la familia de la familia nueva de la familia nueva imagínate tres generaciones ¿y qué edad tenía la niñita la niña de 10 años tenía 10 años y obviamente se emocionó porque el muñeco era lindo es un muñeco antiguo y lindo la niña se emocionó mucho cuando lo encontró e inmediatamente lo bajó a su habitación y junto con los demás muñecos los dejó entre medio sin embargo al parecer la niña no pareció simpatizarle al muñeco que parecía extrañar a su amigo a su antiguo dueño a Jin la niña comenzó a gritar de terror por las noches alegando a sus padres que el muñeco que había sido puesto sobre su cama junto a unas muñecas trataba de matarla huevón o sea ya se puso densa acá la historia se pone densa se pone densa porque no es solamente un ataque poltergeist sino que ya está tiene su personalidad es como una afirmación con su personalidad real ah claro imagínate primero que se movía un poquito y después lo veían parado lo veían con emoción en la cara lo veían caminando y ahora ya está atacando a la niña de hecho aquí lo que empieza a pasar ya aquí es un poquito más complicado el muñeco Robert o Robert de Doll que es como el muñeco el muñeco finalmente fue sacado de la casa de la familia de los Otto y trasladado al Martello Gallery K. West en Art and Historical Museum lugar donde se encuentra hoy en la actualidad todavía abraza a su león de beluche y viste su traje blanco de marinero que sigue dando que hablar de hecho si después tratamos de subir la foto es feo el mono no es bonito y claro tiene una cara igual un poquito expresiva y está vestido de marinerito blanco de hecho y está encerrado igual que en a él si tal cual y de hecho uno de los casos curiosos es que se comenta que al fotografiarlo o grabarlo en los videos algunas de las cámaras dejan de funcionar o bien las fotos empiezan a parecer borrosas o defectuosas y de hecho acá hay un caso que no está documentado dentro de toda la investigación que tenía aquí sino que esto es algo que lo tenía yo desde antes de otra investigación que hice de este personaje que aquí no está la niña que recibió que encontró el muñeco y que lo llevó a su pieza la de 10 años la de 10 años y ella se nombra aquí que tenía muñecos ya si po resulta que en estas noches donde ella empezaba hay un síndrome que le pasa a muchos niños que se llama síndrome de terror nocturno si po cuando a los niños les pasa algo eso de ella como claro son un poquito más vívidas el terror nocturno yo lo puedo decir porque a mi hijo le pasó cuando los niños tienen algún tipo de susto en la noche o se ven solos cachai y no están con su mamá o su papá tienden a ver la luz ven oscuro cachai o tienen una pesadilla muy chica y ellos lo ven muy vivido y parecía que estuvieran despiertos ya vale es súper terrible no solamente eso le pasó a esta niña sino que una vez encontraron a todas sus muñecas decapitadas hueón entonces esto que no está en esta parte de la investigación lo tengo yo en otra investigación que era la que estaba buscando delante era más completa y resulta que el muñeco no solamente eso sino que luego de esto empezaron a encontrar a la niña con arañazo o sea se puso violento sí claro y empezó a demostrar su identidad más o menos como él ya estaba grande acuático y hay otra cosa que se dice también de que cuando él como está en el museo que todavía está se puede fotografiar y ir a verlo que hay que pedirle permiso sí a él a él para poder fotografiarlo si no las fotos salen borrosas o le pasan cosas a la gente que lo fotografía sin permiso sí y atrás del cristal donde está de hecho se pueden ver varias notas y es de la gente que le pide perdón por haberlo fotografiado ¿cachai? sin permiso para que deje de que pasarles cosas claro qué terrible ahí se lo dejamos otra vez a su criterio y yo creo que estamos ya pues janito sí yo creo que estamos me tengo que ir para la casa no sé cómo me voy a ir lo bueno de todo esto es que ¿me vayas a dejar abajo? lo bueno de todo esto es que es temprano hay luz pero me cago en miedo igual es es complicada la historia de es que hay muchas de hecho deberíamos de después hay una sección que nosotros no la hemos tocado hace tiempo porque la última vez pasaron cosas ya viste weón cómo vamos a seguir de verdad la última vez pasaron cosas entonces en una grabación que no hicimos acá en el estudio y esto es verdad ya para todos los que recuerdan al machi en la casa del machi cuando ¿quién pasó? pasó algo súper fuerte ¿la dura? sí estábamos grabando en su casa y estábamos escuchando lo que habíamos grabado y de repente dice ¿qué es esa voz? hay una voz media rara atrás y no la quisimos investigar pero se escuchaba a alguien hablando y estábamos solos weón y resulta que en su casa muchas veces se ha escuchado cosas por lo que hace que en su casa murió un caballero que estaba construyendo la casa entonces ese caballero murió trabajando ahí y quedó ahí obviamente es como lo que se dice el tema es que nosotros escuchamos ahora no quisieron investigar tampoco se escuchó que había alguien nosotros hablando algo dejamos la cuestión la subimos y ni siquiera sabemos en qué episodio era eso lo dejamos para que investiguen era un episodio paranormal lo único que vamos a decir es eso no vamos a decir nada más porque la verdad es que era bastante tétrico y nosotros no quisimos tampoco porque este episodio específicamente lo grabamos tarde la noche a prop app app 3 de la mañana la hora la hora del diablo bueno pero ahora donde estamos grabando no era cementerio indígena no enterraban mascota así que esperemos que no nos pase nada así que vamos a dejar la historia hasta aquí y yo creo que más adelante podríamos hacer otra igual yo creo que con el miedo se les abre el apetito así que es hora de ir a almorzar y no vayan sol vayan de la manita los porotos asesinos los pueden amigos 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 míos les dejamos invitados para el próximo capítulo de todos los viernes estamos a las 12 del día del día de la tarde de la mañana en Radio Zona X y ahora nos vamos a venir con todas las secciones la sección paranormal con la trutruca en la mano cine en la ruca y lo que nos ocurre la verdad si el modo retro va a volver modo retro va a volver la sección misógina no creo ya no estamos somos feminazis ahora malos réditos de esas aguas cortadas recuerden si es que no nos alcanzan a escuchar pueden escuchar todos los programas en Radio Zona X punto CL Radio Zona X punto CL programas y están todos los podcasts los vamos subiendo así que si se perdió alguno o quiere volver a escucharlo para escuchar voces detrás pueden escucharlo ahí mismo el diablo es magnífico la trutruca en la mano la trutruca en la mano oye ese es otro caso el de Chucha eso pasó aquí en Chile ¿sabés? que le gritaron Hilari Hilari claro no la verdad la cinta grabada que se escuchó al revés fue aquí en Calama pero uno puede escuchar en una cinta al revés lo que uno quiera no yo tengo de hecho tengo el dato específico de que eso es algo puesto ahí es tal cual lo que pasa cuando yo grababa con mi banda fuimos a hacer grabaciones a unos estudios y resulta que justamente como eran estudios de grabaciones cristianos nos comentaron y nos mostraron las bases de un grupo que se llama Rojo Rojo es una banda mexicana de música cristiana pop donde ellos hicieron esto mismo pusieron mensajes subliminales que estaban al revés pero eran mensajes para que la gente se diera cuenta de que todos los mensajes subliminales que están en los otros discos fueron puestos con intención y ellos lo hicieron para que la gente se diera cuenta mira y de hecho ellos en su mensaje al revés dice como Dios te amo una cosa así mira no es algo nada es al azar faltaba el mensaje pidiendo la ofrenda no deposita en el diezmo claro la radio armonía y nos volvemos a alargar caché que se nos hace chico el programa ojalá que los cabros se entretengan igual que nosotros ojalá ojalá y así podríamos el programa podremos lanzarlo unas dos horas nos vamos a alargar nos vamos a tomar la radio la alianza rebelde se viene con todo con todo con trutruca con cultrún con rompe 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 ya amigos esto fue el imperio con trutruca mi nombre es Alejandro estamos con Chris Camp nos pueden seguir en nuestras redes sociales radiozonax.cl y el facebook en facebook.com slash tuzonax y a través del twitter también en zonax oficial nos vemos en un próximo programa chau chau chau